Ya le salió otro hijo biológico a Juan Gabriel, el cantante siempre lo procuró tras la muerte de Juan Gabriel salieron a la luz pública la gran cantidad de hijos adoptados y biológicos, y este 2017 siguen las sorpresas, pues al parecer, hay otro de nombre Eric Alberto aunque el joven y su mamá no han salido a presentarse a los medios de comunicación, basta, asegura que Eric fue procreado con una señora originaria de Veracruz, con quien vivió en las casas que el cantante tenía en Las Vegas. Nevada el joven, que también guarda cierto parecido con Juan Gabriel, nació en Guadalajara, y desde entonces, Alberto Aguilera Valadez nunca los desamparó de acuerdo con lo escrito en el diario, la mamá de Eric era una persona de confianza para Juan Gabriel, quien le encargaba fuertes sumas de dinero para pagar gastos, aviones y hasta enviarlo a Estados Unidos para el mantenimiento de una casa de Florida por si fuera poco, la señora no dudaba en contar a amigos y familiares que ella y Juan Gabriel tenían un hijo. Hasta el momento no han salido a reclamar públicamente parte de la herencia que dejó el cantante. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.